Quiero saber dónde está la gente que más aplaude Lista es la vida de soltero, trago y mujeres a esto que Trista es la vida de un casado, de un caracazo a mantener Y yo de soltero vacilaba, con bandas playas sin parar Ahora de casado me ha tocado, ir a los mercados a comprar Dígame si puedo señor juez, mi matrimonio disolver Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener De solterito a vacilar, de solterito a discotequear De solterito a garrandear, toda la noche a coquetir Hola que tal amigos, soy Máximo Escaleras y estoy aquí en el Bol del Fortín Vengan a servirse el arroz con pollo, está riquísimo Aquí en el Bol del Fortín Y hagan Quiero comer arroz con pollo, de manos de Gaby Pazmiño Está riquísimo, vengan La de casadito toca a playar, de casadito toca a cuidar De quien la Gaby vaya a roncar Desde que de soltero yo vacilaba, toda la noche me iba de rumba La discoteca que amanecía, con buenas cenas si a las seis de la mañana Como si nada me iba a dormir Máximo Escaleras Máximo Escaleras Máximo Escaleras ¡Arriba de palmas! ¡Arriba de palmas! Máximo Escaleras Máximo Escaleras Máximo Escaleras Los que la quieren ganar mi pasillo con las palmas arriba Se gusta la foto para el Face Pero claro que no se toma la foto para el Face Pero a ellos les gusta esa que dice Quiero volver a ser soltero Quiero saber dónde está la gente que más aplaude Hasta el fondo, hasta el fondo Que pisen las palmas aquí, también allá Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer ¿Dónde está la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer Tengo que un par de que soy yo, ya tengo toda la ilusión De que un día me quieras, pero soy un par de tu corazón Y te tienes miedo, traves ilusión Oye, una bulla izquierda Y detrás mío Está el mejor público de todo el planeta ¡Una bulla por ti! ¡Una bulla Ecuador! Gracias amor por ti, por el cariño Ha sido un éxito, un éxito Gracias a ustedes Que Dios me los bendiga ¡Que viva la rojo pollo del millón!